¿Qué impacto te generó la Feria de Libros de Buenos Aires? Bien, hace un año, cuando la visité por primera vez para tomar el testigo de Montevideo como jefe invitada y empezar a preparar la presencia de Barcelona aquí en la feria, ya me impresionó por la cantidad de gente que había, por la calidad de los stands, por la cantidad de programa literario que se hacía, es decir, que era una actividad cultural de primer orden. Por lo tanto, entendimos que era una gran oportunidad para Barcelona que estuviera presente en la feria, es decir, por otro lado, la sensación de profesionalidad del equipo que organiza la feria, que también me pareció agente, digamos, de una gran preparación. ¿Qué representa para ti, como comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, liderar junto con Yolanda la presencia de la ciudad invitada? Bien, la idea de la ciudad invitada aquí en la feria la organizamos desde el principio, tratando conjuntamente con el equipo del ICUP, del Instituto de Cultura de Barcelona, y con el Instituto de la Buñuel que dirige muy acertadamente Yolanda Batallé. Y desde el principio, de manera muy sincrónica, empezamos a organizar las actividades. Nosotros teníamos, yo creo, un buen fondo, una buena cantidad de material y de conocimiento, porque somos plan literario de la UNESCO. Por lo tanto, habíamos acumulado muchísimo contenido sobre el cual poder construir luego nuestra presencia en la feria. Y el Instituto Ramón Llull tienen una gran, digamos, experiencia en organizar actividades de feria a nivel internacional. La combinación de estos dos aspectos creo que fue esencial, porque hemos de recordar que Barcelona es una ciudad compleja, muy rica, en el sentido de literariamente, porque tiene dos mundos, el mundo en catalán, el mundo en castellano, y la combinación de estos dos mundos requería una cierta capacidad de trabajo común. Perfecto. Finalmente, Joan, si tuvieras que definir a la feria en cinco palabras, ¿cuáles elegirías? Elegiría fiesta, elegiría literatura, elegiría calidad literaria, elegiría pluralidad y elegiría profesionalidad. Muchas gracias, Joan. Gracias.